Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Comenzamos esta semana con Infobae.com y el titular, la semana de la moda de Londres, retoma tímidamente los desfiles físicos. La semana de la moda de Londres, tradicionalmente dedicada en septiembre a las colecciones femeninas de primavera-verano, incluirá este año diseños para ambos sexos y unas pocas presentaciones en vivo, aunque la mayoría seguirán haciéndose en línea, anunciaron el viernes los organizadores. Tenemos de InStyle.es cómo llevar los looks monocolor de moda y combinarlos con mucho estilo. Los total looks en los colores de moda fucsia, blanco y verde, tienen sus piezas claves y sus complementos estrella para triunfar. Para muchas de nosotras, un total look es una especie de tregua fashion en la lucha creativa por la moda. Al fin y al cabo, ¿qué puede haber más seguro que apostar por un color de moda y llevarlo de la cabeza a los pies? Por eso, cuando las tendencias de otoño 2020 vistas en las pasarelas nos invitan a vestir en total look con el color fucsia, blanco y verde esmeralda, como enseña de la temporada, los ojos nos hacen chirimitas. Así, para estos looks tenemos como consejos más es más, es decir, multiplica el poder fashion en un total look con detalles voluminosos como los volantes. En la misma línea, opta por accesorios dorados para impulsar todo el glamour. No es el momento de ser discretas. Apostar por un único color, pero ser capaz de jugar con los tejidos y las texturas, demostrará el conocimiento en moda. Los detalles importan, por pequeños que sean. Fíjate en los botones, en los pendientes o en otros caminos posibles para triunfar. Leemos ahora el nuevo siglo.com.co. Hábitos de moda para adaptarse a la pandemia con estilo. Los últimos meses han sido extraños y muy particulares para todo el mundo. Hemos tenido que trasladar prácticamente la cotidianidad del día a día al interior de nuestros hogares. Trabajar, cocinar, incluso convivir con amigos y familiares son actividades que se han transformado sustancialmente, unas para bien y otras también. Entre estos hábitos tenemos tu estilo es tu mejor aliado. Hay tendencias en la moda que apuestan más por la improvisación, por la inmediatez y por la practicidad. También experimentar. Muchas veces nos vestimos para los otros. Armamos nuestras combinaciones pensando simplemente en el qué dirán. Los comentarios y las apreciaciones que los otros tengan de nosotros y de lo que vestimos no son necesariamente malos, pero tampoco lo son todo. Así, durante estas semanas hemos encontrado el mejor crítico de modas, uno que está del otro lado del espejo. Nosotros mismos. Pasamos a Vogue.es. Todo lo que necesitas saber sobre los desfiles primavera-verano 2021. Se acerca el momento más importante del calendario de la moda, pero ¿cómo actuarán las cuatro grandes capitales de la moda durante la pandemia? Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las próximas semanas de la moda. Cuando los consejos de la moda anunciaron el pasado junio que las semanas de la moda de Nueva York, Londres, Milán y París volverían en septiembre, todo el mundo tuvo la misma pregunta premiante en mente. ¿Es demasiado pronto para volver a desfilar en formato físico dado que seguimos en plena pandemia mundial? Pese a que algunas de las principales firmas de lujo como Saint Laurent y Gucci optaron rápidamente por desfilar al margen de la programación, un puñado de marcas importantes prefirieron presentar sus colecciones utilizando modelos. Así tenemos Semana de la Moda de Nueva York del 13 al 16 de septiembre. Puesto que los Estados Unidos tienen el número más alto de casos confirmados de coronavirus en todo el mundo, son pocos los diseñadores que se encuentran preparando presentaciones físicas en Nueva York. Semana de la Moda de Londres del 17 al 22 de septiembre. Se ha publicado un programa provisional para la Semana de la Moda de Londres que incluye firmas de moda masculina y femenina y se divide en tres secciones, digital, física y digital y física, que algunos clasifican como fígital. Semana de la Moda de Milán del 22 al 28 de septiembre. Milán es la primera de las cuatro ciudades en publicar una programación completa con antelación pese a ser provisional. El evento presentará marcas tanto de ropa masculina como de ropa femenina y estará compuesto por 24 desfiles digitales y 28 físicos en total. Y tenemos la Semana de la Moda de París del 28 de septiembre al 6 de octubre. El formato que adopta la Semana de la Moda de París aún está por revelarse, pero el espectáculo continuará como suele decirse en septiembre. Ahora pasamos a un grupo amplio de noticias de FashionNetwork.com. Los salones y Fashion Weeks vuelven de las vacaciones en medio de la alta tensión. En esta vuelta de vacaciones, la incertidumbre está más presente que nunca en cuanto a la evolución de la propagación del COVID-19 y las políticas implementadas para frenar la pandemia. En otras palabras, un salto al vacío para muchas reuniones y eventos relacionados con la moda que generalmente marcan el mes de septiembre. Algunos han decidido retrasar sus fechas un mes, otros mantienen su posición a menudo con el soporte digital, mientras que otros se han retirado. Un repaso a esta temporada dedicada a la primera verano 2021 que promete estar bajo una alta tensión. También el SFDA publica el programa oficial de la Fashion Week de Nueva York. El Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos ha revelado la alineación oficial de diseñadores y marcas que se presentará en la próxima semana de la moda de Nueva York, programada del 13 al 16 de septiembre. Tenemos también la colombiana CUPA avanza en medio de la pandemia y desembarca en Amazon. CUPA, la marca colombiana de maletines, accesorios y prendas de vestir, sigue adelante con su plan de expansión y confirma su llegada al mercado panameño, al tiempo que ultima los detalles de su desembarco en la plataforma estadounidense Amazon. Leemos ahora, Países Bajos ponen fin a la cría de visones tras sucesión de brotes de COVID-19. El gobierno holandés decidió este viernes poner fin a la práctica de la cría de visones para la industria peletera después de que registraran múltiples brotes de coronavirus en diferentes granjas en Países Bajos que obligaron a sacrificar a decenas de miles de estos mustélidos. Continuando con la misma web, la primera edición híbrida de Intermoda acogerá a unos 8.000 visitantes en tiempos de coronavirus. A mediados de mayo, cuando se dio a conocer la cancelación de la edición de julio de Intermoda para celebrarla en septiembre, aún parecía lejana la posibilidad de llevar a cabo un evento de esta magnitud en formato presencial. En contra de todas las posibilidades, Intermoda se encuentra a unos días de dar inicio a su edición 73 en Guadalajara. También, King Pins cancela su China City Tour 2020. El salón profesional de Denim, King Pins, ha anunciado la cancelación de su King Pins China City Tour 2020. Continuando con Fashion Network, el Bogotá Fashion Week celebrará finalmente su edición 2020 en octubre. El Bogotá Fashion Week confirma su edición 2020 en el formato digital para la primera semana de octubre. Esta feria comercial de la moda colombiana apuesta por las alianzas y se inserta en la mitad del calendario internacional de la moda. En otro titular, la semana de la moda de París añade 10 nuevos miembros a su próxima temporada. Habrá mucho que ver en la próxima temporada de Pasarela de París, que comienza dentro de cuatro semanas, a pesar de todos los detractores y las preocupaciones sobre la pandemia. El lunes, la semana de la moda de París anunció que añadió 10 nuevos nombres a la próxima temporada. También los sectores públicos y privados se unen en Perú para impulsar la fibra de alpaca. Los sectores públicos y privados de que conforman la industria de la alpaca en Perú se unen en busca de soluciones. La mesa de trabajo instaurada con la cooperación de múltiples instituciones como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, pero en Perú y Adex buscan cambiar la cara de la alpaca en el mundo, demostrar su transparencia, integridad y sostenibilidad. También de Fashion Network, Agua Bendita presenta una colaboración de moda con Sister Sister en Colombia. Agua Bendita, la marca colombiana de trajes de baño y ropa de plata, presentó esta semana su más reciente colaboración, una cápsula tie-dye de la mano de Sister Sister, la marca de las gemelas Ochoa, unas conocidas blogueras de moda en Colombia conocidas como Sister Lestay. También Kenzo lanza una línea de inspiración deportiva. Kenzo Sport, una línea de pre-dark porter con acentos de ropa deportiva que complementa la oferta para hombres y mujeres de la firma, fue lanzada este viernes 28 de agosto. Disponibles desde ahora en la e-shop de Kenzo, se pueden encontrar ropa y accesorios desde 90 euros. En otra noticia, H&M lanza una nueva colección colaborativa con la diseñadora libanesa Sandra Mansour. H&M ha revelado una colección colaborativa con la diseñadora basada en Beirut, Líbano, con la diseñadora Sandra Mansour. También Champion se une a Craig Green para crear una cápsula inspirada en los archivos. La marca de estilo deportivo y urbano Champion ha anunciado una colaboración con el diseñador británico de menswear Craig Green a través de una colección cápsula de nueve estilos que hacen referencia y reinventan ideas de los archivos de Champion. En otra noticia de Fashion Network.com, Belmont, Barcelona Bridal Fashion Week celebrará los desfiles de 24 firmas. Septiembre se acerca con una mezcla de ganas e incertidumbre y la alargada sombra del coronavirus acecha a los eventos de moda en uno de los meses claves para la industria. Si bien el salón profesional madrileño Momat ha decidido finalmente anular su edición otoñal, otros formatos han optado por aplazar sus fechas. Este es el caso de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que volverá a IFEMA entre el 10 y el 13 de septiembre, y de la Belmont Barcelona Bridal Fashion Week, que solo una semana más tarde presentará hasta 24 desfiles de firmas nupciales internacionales en el corazón de Barcelona. En otro titular, Rosalía lanza con MAC su propio labial con fines benéficos. La cantautora española Rosalía lanzó este lunes su propio labial con asociación con la empresa multinacional de cosméticos MAC, con la que se convirtió en la nueva embajadora de su campaña sin fines de lucro, Viva Glam. Continuamos con más noticias de Fashion Network. Valentino muda este mes su próximo desfile mixto a Milán. La casa Valentino ha anunciado una decisión sorpresa para presentar su próximo desfile, una colección de Predator Porter mixta en Milán durante la temporada de pasarelas italianas de este mes. Esta es la última agitación causada por la pandemia. Tenemos también High Figure lanza su nueva plataforma sostenible Make It Possible. High Figure presentó el lunes Make It Possible, un programa con el que se compromete a alcanzar 24 ambiciosos objetivos centrados en la circulabilidad y la inclusión, con una serie de metas que se pretenden alcanzar en 2030. En general, la idea principal del proyecto es reforzar el compromiso de la marca de crear una moda que no desperdicie nada y que dé la bienvenida a todos. En otra noticia, Salando amplía su oferta de lujo y cambia el nombre de su categoría Premium por Designer. Cada vez son más los minoristas de moda online que están trabajando por impulsar sus operaciones de lujo. La compañía alemana Salando es lo último en sumarse a esta tendencia, por lo que ha agregado nuevas marcas de alta gama como Roxanda y Marchesa. Y ha ampliado su surtido de Victoria Beckham y Moschina. De la misma página tenemos también Intermoda toma como bandera la resiliencia e inaugura con éxito su edición 73. Bajo estrictos protocolos de seguridad y un ambiente plagado de positivismo, Mario Flores Aguilar, presidente de Intermoda, dio el banderazo inaugural a la edición 73 de la Feria de Negocios de Moda Más Importante de México con el respaldo y compañía de empresarios y líderes industriales que celebraron el primer paso hacia la reactivación del sector de moda en el país. Por otro lado, Amazon recibe la aprobación regulatoria de Estados Unidos para aprobar la entrega con drones. El servicio de drones de Amazon ha recibido la aprobación federal que permitirá a la compañía comenzar a aprobar las entregas comerciales a través de su flota de drones, dijo el lunes el gigante del comercio electrónico. También de la misma web, Louis Vuitton concluye su desfile nómada el miércoles en Tokio. Ligia Block lo había anunciado a principios de verano. Su nuevo desfile masculino para Louis Vuitton sería itinerante y reciclado con algunas novedades y cosas ya vistas. Este formato nómada de nuevo género llega a su fin este miércoles 2 de septiembre en Tokio con un show presentando la última parte de la colección masculina para primavera-verano 2021. Tenemos por otro lado Tommy Heilfiger pizza el acelerador en Colombia y presenta su tienda en línea. Tommy Heilfiger presenta su primera tienda en línea en el mercado colombiano. La nueva plataforma fue revelada esta semana y reúne sus colecciones de hombre, mujer y Tommy Jeans con envíos en todo el país. En otro titular de la misma web, la colombiana Lina Osorio repite en la Semana de la Moda de Madrid. Lina Osorio repite presencia por vez consecutiva en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid que se celebrará del 10 al 13 de septiembre con sus accesorios y creaciones artesanales. La diseñadora de sombreros y tocados inspirados en las culturas tradicionales colombianas participará en tres pasarelas del evento. En otra noticia, Intermoda se plaga del destino 2020 de pánico en su segundo día de actividades. Tras una sólida primera jornada, Intermoda 73 se vio engalanada este miércoles 2 de septiembre con la presencia del diseñador mexicano Miguel Pánico, quien tomó la batuta dentro del área Fashion Space en el horario estelar con su más reciente colección Destino 2020. Continuando con Fashion Network, Saint Laurent presentará su menswear el 9 de septiembre en Internet. El pasado mes de abril, Saint Laurent anunció que quería establecer su propio calendario al menos hasta finales del 2020. La casa de lujo del grupo KERIC ha elegido este mes de septiembre para presentar su colección masculina para la temporada primavera-verano 2021. De esta forma, abandonó la Fashion Week de París Online, organizada el pasado julio para reemplazar la semana masculina de junio que había sido cancelada debido a la pandemia del COVID-19. También de Fashion Network, Ricardo Tixi crea de vestuario para las 7 muertes de María Callas de Marina Abramovich. Ricardo Tixi, director creativo de Burberry, se ha lanzado las tablas con la creación de una serie de piezas de vestuario para el nuevo proyecto de Marina Abramovich, las 7 muertes de María Callas. También inicia la cuenta regresiva para el Glam Summit, un evento de emprendimiento y negocios de moda sin precedentes que conectará de manera 100% digital a más de 4.000 mujeres en mesas redondas, conferencias y conservatorios de la industria de la moda. El espacio creado por Project Glam tendrá lugar los próximos 5 y 6 de septiembre. Y finalizamos con dos noticias de Dolce & Gabbana. La primera, Alta Sartoria regresa a la asombrosa suntuosidad del Renacimiento. La más reciente colección de Alta Sartoria de Dolce & Gabbana podía resumirse como una oda al refinamiento, presentada por todo lo alto con un espectáculo en el Palacio Vecchio y el Ayuntamiento de Florencia en la noche del miércoles. Y en una última noticia de Fashion Network y del día, Dolce & Gabbana presenta una colección de alta joyería protagonizada por Catalina de Medici. Dolce & Gabbana inauguró el miércoles un lujoso espectáculo de tres días en Florencia con una exhibición de su alta joyería con Catalina de Medici como protagonista. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.